Damos inicio al gran acto patriótico, donde el señor Presidente de la República, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, se dirige al pueblo de Caracas y de Venezuela, reunido aquí en el patio de honor de la Academia Militar de Venezuela. Con ustedes, el señor Presidente de la República, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Y bien amigos, vamos a escuchar entonces las palabras del Presidente de la República tan esperada por esta multitud. ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el señor! Y el pobre en su choza libertad pidió El vil egoísmo que otra vez triunfó El vil egoísmo que otra vez triunfó El vil egoísmo que otra vez triunfó Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó Ale y respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La reina y respetando la virtud y honor ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva Venezuela! ¡Vivan los pueblos de América Latina y del Caribe! ¡Que vivan los pueblos del mundo! ¡Viva! 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 Todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora. Eso lo dice el libro sagrado del Eclesiastes. Todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora. Hoy, 2 de febrero de 1999, llegó la hora del pueblo de Venezuela. ¡Viva! 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 del mediodía, en el Palacio de Gobierno de Miraflores, tuve el honor de conducir, de realizar el primer consejo de ministros del gobierno bolivariano que hoy comenzó en esta Venezuela de fines del siglo. Y en ese primer acto de gobierno, en ese primer consejo de ministros, he firmado hoy el decreto presidencial llamando al pueblo a que se pronuncie si quiere o no quiere la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Sí queremos! 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 entró en marcha, se puso en marcha un proceso revolucionario que lleva en sus entrañas el mismo signo aquel con el cual comenzó la gesta de independencia por allá en 1810, en esta misma Caracas, en este Valle de los Indios Caracas. Por eso, compatriotas, he querido, a pesar de lo ajetreado de la agenda del día, a pesar de los actos oficiales del día de hoy, en el Congreso Nacional, esta mañana casi al mediodía, en el Palacio de Miraflores, donde juramenté los ministros del gabinete y firmé el decreto del referéndum, y luego el Panteón Nacional, donde le rendimos tributo al Padre Infinito de Venezuela, al Genio de América, al alfarero de República, Simón Bolívar, y luego la transmisión de mando del Ministerio de la Defensa, de donde vengo en estos momentos, a pesar del día abarrotado de actividades, repleta Caracas, de ilustres visitantes, presidentes de países, amigos y hermanos, primeros ministros, jefes de gobierno, misiones diplomáticas de todo el continente, y más allá del Atlántico, de otros continentes también, a pesar de todo eso, quisimos venir aquí, a este hermoso y majestuoso patio de honor, de nuestra Academia Militar, quisimos venir aquí, en este Día Memorable de la Patria, para rendirle tributo, desde esta tribuna, al verdadero dueño de este proceso, al verdadero, grandísimo héroe, de este tiempo, que no es otro, que el pueblo noble y heroico de Venezuela. El pueblo de Venezuela, queridos amigos, y especialmente, a los jefes de Estado, aquí presentes con nosotros, presidentes, primeros ministros, comenzando por el secretario general, de la Organización de Estados Americanos, y los mandatarios, y representantes de Curazao, de Santa Lucía, de Cuba, de Ecuador, de Aruba, que están aquí con nosotros, y para quienes pido, un reconocimiento, de todo este pueblo nuestro, de Bolívar, un reconocimiento, que viene del alma, y que va al alma, de estos hombres y mujeres, que aquí están con nosotros, en este momento memorable, de nuestra historia, mil gracias, por estar con nosotros. han venido de negros, han venido de negros, han venido de negros, con su mensaje de afecto, han venido de negros, con el mensaje de sus pueblos hermanos, y nosotros, lo menos que podemos hacer, es, regalarles nuestro corazón, y enviarles nuestro afecto profundo, a través de ellos, a sus pueblos, que luchan también, igual que el pueblo venezolano, por su dignidad, por su libertad, por su reivindicación. En esta noche de Caracas, con este viento, que viene del Ávila, y en este sitio tan especial, para nosotros, y particularmente para mí, porque como ustedes saben, compatriotas, fue en este mismo patio, hace ya, casi veintiocho años, que yo recibí, el sable de mando, de subteniente del ejército, después de haber pasado, cuatro años de formación aquí, en esta casa hermosa, en esta academia militar, en esta, como la llamamos, la casa de los sueños azules. Así que, por múltiples y diversas razones, este patio guarda, leyendas, recuerdos, sueños, compromisos, juramentos de patria, y por eso, qué mejor sitio que este, para venir aquí, a simbolizar, hoy, civiles y militares, hombres y mujeres, y niños de esta tierra, el nacimiento del nuevo tiempo venezolano, el nacimiento de la Venezuela nueva, el nacimiento de la Venezuela libre, de la Venezuela bolivariana, que siempre hemos soñado. ahora, queridos amigos, debo decirles, que hoy comienza, para todos nosotros, una tarea inmensa, una tarea gigantesca, se trata de que, con estas manos, con estas mentes, con estos corazones, unidos todos, nosotros estamos llamados, a salvar a Venezuela, de este inmenso e inmundo pantano, en que la hundieron, 40 años de demagogia, de traición, de corrupción, 40 años, es demasiado para un pueblo, para el pueblo venezolano, ya basta, ahora, yo, como líder de la nación, que quiero ser verdaderamente, como conductor de este pueblo, le hago un llamado, a todos ustedes, a todos los que están aquí, en este patio, a todos, los que puedan oír, este mensaje, los que puedan verme, desde sus casas, desde sus sitios de trabajo, desde sus sitios, donde aman, donde lloran, donde ríen, donde esperan, yo les llamo a todos, la tarea es de todos, que nadie se quede ahora, rezagado, es el momento, de sumar fuerzas, de todo tipo, para levantar a Venezuela, para reconstruir la patria, y para impulsarla con vigor, hacia el próximo siglo, que ya tenemos en el hoytonte, y nosotros, tenemos como hacerlo, tenemos como hacerlo, como hacerlo, porque resulta, que el pueblo venezolano, no es un pueblo de cobardes, no, siempre lo he dicho, el pueblo venezolano, no es un pueblo, de apáticos, el pueblo venezolano, no es un pueblo, de corruptos, no, nosotros, estamos, hechos, con un barro especial, en este mismo valle, cuando habitaban aquí, los bisabuelos, de los bisabuelos, de nuestros bisabuelos, los indios caracas, los indios caribes, que cruzaban el mar de la santilla, y que aquí, echaron raíces, y construyeron una civilización, cuando eso ocurría, en este mismo valle, había, el orgullo de la raza, que nosotros llevamos por dentro, se oía, a lo largo y ancho, del valle de Caracas, aquel grito, Ana Karina Rote, a Unucón y Toto Paparoto Mantoro, el grito de los caribes, el grito de los indios, de nuestra raza, que supieron defender, con coraje y con valentía, su dignidad, y luego, un poco más acá, en el tiempo histórico, en este mismo valle, se forjó una generación, que cruzó los mares, que cruzó los ríos, que cruzó las montañas, que cruzó las selvas, y las llanuras, inundadas, por el agua de los inviernos, para llevar, esa misma bandera libertaria, desde las costas del Caribe, hasta el alto Perú, hasta el cerro Condorconca, Nosotros somos, un pueblo de libertadores, y ahora tenemos, que demostrarlo de nuevo, ante la historia, y ante el mundo entero, por eso digo, que tenemos, como cumplir la tarea, tenemos la fuerza, que traemos de siglos, tenemos el coraje, acumulado de muchos años, y ahora, yo, consciente de esa fuerza, que tienen ustedes, que tenemos los venezolanos, convoco, a que todos, apliquemos al máximo de vigor, nuestra fuerza, para salvar la patria, para reconstruirla, para que nazca de verdad, una democracia, amplia y sólida, para que en Venezuela, florezcan las luces, y la moral, como decía Simón Bolívar, en Angostura, moral, y luces, son nuestras primeras necesidades, moral y luces, son los palos de una república, hoy, la palabra de Bolívar, vuelve a recorrer, los campos, y las ciudades de Venezuela, necesitamos moral, necesitamos luces, necesitamos unión, para poder impulsar, el motor de la Venezuela, que queremos, y para dejársela, a nuestros hijos, a nuestros descendientes, para que ellos, no tengan que vivir, estos años oscuros, que nosotros, hemos tenido que vivir, para que no pasen ellos, por los dolores, que nosotros, hemos tenido que cruzar, para que haya en esta tierra, como diría Simón Bolívar, libertad, seguridad, felicidad, para todos, para que el pueblo venezolano, recupere de verdad, su nivel de vida, y en ese esfuerzo, desde hoy, yo comprometo, toda mi voluntad, como lo juré, hace años, no daré descanso, a mi brazo, ni reposo, a mi alma, juramento bolivariano, hasta que veamos rotas, las cadenas, que oprimen a nuestro pueblo, las cadenas del hambre, las cadenas de la miseria, estamos llamados, para hacerlo, mi vida, comprometida está, con este esfuerzo, mi vida, en lo adelante, dedicada, estará, como presidente, de Venezuela, como uno más, de la batalla, como primer, primer soldado, de esta batalla, dedicada, de lleno, todos los días, y todas las noches, en la tarea hermosa, que ustedes, me han asignado, porque, queridos amigos, yo estoy aquí, con esta banda, tricolor, en el pecho, y con esta, majestad, presidencial, no por mí mismo, no, yo soy, producto, de unas circunstancias, yo apenas, soy, diría Bolívar, una débil, paja, arrastrado, por el huracán, revolucionario, así lo decía, Bolívar, en angostura, yo estoy, empujado, por un huracán, hermoso, huracán, huracán, que construirá, una Venezuela nueva, y ese huracán, no es otro, que el pueblo de Venezuela, así que yo, desde hoy, me convierto, en instrumento, de ustedes, yo apenas, soy, y cumpliré, el mandato, que ustedes, me han dado, le pido, le pido a Dios, que me siga dando, cada día, más coraje, que me siga dando, cada día, mayores luces, mayor voluntad, que no me tiembla la mano, que no se me doble el alma, para hacer, lo que aquí, tenemos que hacer, yo cumpliré, mi papel, mi papel, preparan ustedes, para, gobernar, porque la idea, de la democracia, precisamente es esa idea según la cual es el pueblo el que gobierna. Lo diría Abraham Lincoln hace muchos años. La democracia, gobierno del pueblo, gobierno por el pueblo y gobierno para el pueblo. Yo gobernaré Venezuela siguiendo el mandato del pueblo que es el auténtico y único dueño de la soberanía nacional. Los convoco entonces a todos. Porque ciertamente la degeneración política que hemos vivido en los últimos años ha producido una serie de antivalores que andan por toda Venezuela. Ahora, ya basta. Yo les llamo a todos a que nos hagamos el mea culpa. Porque si a ver vamos, todos somos culpables de algo. Por acción o por omisión, no le echemos la culpa a los demás. Aceptemos también nuestras propias culpas. Y digamos, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pero a partir de hoy, rectifiquemos actitudes. A partir de hoy, pongamos el alma y el corazón y la mente y la voluntad al servicio del interés de la nación. Y no al servicio de intereses personales, individuales o sectoriales o partidistas. No. Aquí lo primero es el interés de Venezuela, el interés de la república y en último lugar, el interés de una persona o de un partido o de un grupo. Compatriotas, por razones de tiempo y de compromiso con nuestros invitados especiales que han venido de lejos con los cuales tenemos dentro de pocos minutos otro compromiso más. Yo no voy a extender mucho mi discurso como casi siempre lo hago. Yo, sencillamente, quise venir aquí a esta concentración hermosa de pueblo con bandera, con sus niños de soldados y de pueblo, para decirle al mundo, a nuestros visitantes, a lo que ellos dignamente representan, y al mundo entero decirle, demostrarle que desde hoy, en lo adelante, en Venezuela habrá patria, en Venezuela habrá unidad, para decirles que en Venezuela, en esta la tierra, la cuna de Simón Bolívar, el libertador, hemos comenzado a reconstruir el país, la patria, la democracia, hemos comenzado con nuestro amor a construir el futuro de nuestros hijos. Y dentro de esa reconstrucción, abogamos por la paz en el mundo, abogamos por la libertad verdadera, abogamos por la integración de nuestros pueblos. El pueblo venezolano es un pueblo amante de la paz, es un pueblo alegre, es un pueblo caribeño, y también andino, y también amazónico. Por lo tanto, nosotros miramos al mar, miramos a las montañas, y miramos a la selva. Y extendemos nuestros brazos a este mundo latinoamericano, a este mundo del Caribe, a nuestros hermanos de la cuenca del Caribe, de la cuenca amazónica, de la fachada de los Andes, de Centroamérica, de Norteamérica, para unirnos todos en función de la paz, de la verdadera libertad, del respeto mutuo entre los pueblos, del respeto a la autodeterminación de los pueblos, del respeto a la dignidad de nuestros pueblos, para que volvamos a ser lo que un día fuimos. Tal como lo dijo Bolívar, para nosotros, la patria es la América. Esta inmensa América nuestra, este inmenso nuevo mundo, hagamos votos a Dios, y trabajemos aquí, cada uno en su pequeño espacio, para que el siglo XXI del continente, de los latinoamericanos, de los caribeños, para que ese siglo XXI, sea mucho mejor, que el siglo XX que está terminando. Y de ello, o para ello, dependerá mucho nuestra capacidad unitaria. Venezuela desde hoy, se declara, porta estandarte de la unidad, de los pueblos de la América Latina y del Caribe. Venezuela desde hoy, lanza de nuevo con fuerza, a todo este continente, la idea bolivariana, de una América unida, de unos pueblos integrados en su esperanza, en su lucha, en su futuro. Queridos, presidentes y dignatarios, que aquí están con nosotros, en esta noche inolvidable, a nombre del pueblo venezolano, que ha resucitado, de esta pesadilla, en la que, durante décadas, fue sumergido, a nombre de todos los hombres, a nombre de todas las mujeres, y también a nombre de todos los niños de Venezuela, que luchamos por nuestra dignidad, yo les ruego que le lleven, a sus pueblos, un abrazo, inmenso, infinito abrazo, de paz, de hermandad, de futuro, de optimismo, y de esperanza. y díganles, que aquí hay un pueblo que volvió, hay un pueblo que volvió a levantar su bandera, representado aquí, en esta noche, en el patio de honor, de nuestras escuelas militares, representado aquí, al lado del indio Tiuna, representado aquí, al pie del Ávila, en la silla de Caracas, frente al Caribe, frente a los Andes, frente al macizo guayanés, el pueblo, inmenso y eterno de Bolívar, ha resucitado de entre los muertos, y aquí está, levantándose de nuevo ante el mundo, para demostrar de lo que será capaz, el mundo entero, se pondrá de pie, para reconocer, para ver, para admirar, de lo que es capaz, el pueblo venezolano, nosotros, lo demostraremos, estoy seguro, que lo demostraremos, por nuestra dignidad, por nuestra historia, por nuestros hijos, por nuestra moral, por nuestra esperanza, yo, a ustedes les pertenezco, pueblo hermoso de Venezuela, porque amor, con amor se paga, y yo no tengo más nada que darles, que amor, entrega, trabajo, mi vida entera, se las regalo, ustedes la merecen, hermanos, que Dios nos acompañe, por los caminos, de Venezuela, de la América Latina, del Caribe, y del mundo, desde hoy, Venezuela tiene presidente, y este presidente, será, el primer soldado, de la batalla, un abrazo inmenso, para todos ustedes, hermanas, hermanos, hombres y mujeres, de Venezuela, gloria, gloria, el bravo pueblo, que los yugo lanzó, Música ¡Gracias! 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 Muy bien amigos, de esta manera ustedes han apreciado el discurso que ha pronunciado el presidente de la república Hugo Isabel Frías en el paseo de los próceres. En el patio de honor de la academia militar dirigiéndose al pueblo presente y de esta forma concluimos nuestra transmisión. Por cierto, que el presidente Chávez comenzó y finalizó este discurso con las notas del glorioso himno nacional de Venezuela, el gloria al bravo pueblo. Sí, inmediatamente después del himno nacional, dijo viva Venezuela, el pueblo le respondió viva Chávez. Inmediatamente el presidente dijo, todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora citando a la eclesiastes. Hoy, 2 de febrero de 1999, llegó la hora del pueblo de Venezuela, llegó la hora de la resurrección de Venezuela. Vemos en estos momentos al presidente defendiendo las escalinatas de la carina presidencial. Gracias. 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 Gracias.